Hola a todos, aquí la parte 7 de Concrete Genio, lo dejamos aquí, luego de rescatar a Jack, si no me equivoco de nombre, que estaba justo aquí, y también hemos, digamos así, liberado de esa maldición, de la oscuridad que tenía este genio, y bueno, tenemos que rescatar a otro trenio más, que él va a estar aquí, no sé si me van a ayudar, me imagino que me van a seguir, bueno, vamos inmediatamente, ya debe faltar poco, este juego, como he dicho, dura por ahí entre 3-4 horas, no sé con la exactitud, pero es un juego corto, un juego corto, pero muy bueno, así que, ¿Qué les parece? ¿Qué? ¿Ajetivo busca? Vale Hmm, dice que está por acá Mira, ¿los ves? Sí, atrapados en sus pesadillas, igual que tú antes Tenemos que sacarlos de ahí Sé que no eres tú realmente Muy bien Es el genio del eléctrico, eh No sé si el otro después era el viento Eso ayudará Me escapó ahí Oh, no me activé Suele ser un poco rápida ella, eh Hora de superpintar Cuidado Se me escapa, justo ahora cuando ocupo la superpintura Dame la suerte Ahí está Están llegando más Está bien Voy a ayudarte Ok, quédate ahí, amigo Superpintura lista Ok, aquí vamos Vamos rápido Wow Te pinté muy fuerte Voy a ayudarte Este es más duro, eh Muy, muy duro Esta superpintura ayudará Vamos No me gusta este juego Eliminado Mucho mejor No temas No temas Tengo que usar mi superpintura siempre que pueda Tengo que usar mi superpintura siempre que pueda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tengo que usar mi superpintura siempre que pueda ¡Tengo una superpintura lista que estoy dando lo que casi está! La superpintura lista ¡¿Me ayudas, Kroki?! ¡Vamos! ¡Y nunca regreses! No tengas miedo Al menos lo intenté Muy bien Tengo que Muy bien Se asustó No recuerdo en qué momento tengo que hacer eso Eso tú darás Vamos Quédate ahí Muy bien Me quería este nomás Así está mejor ¿No? Me quería este Muy bien Despacio Mucha calma Bien Costó eh Pero le hicimos Tenemos los dos Creo que vienen los dos acá Quiero que haga esto Las estrellas Y esto de acá ¿Verdad? Me falta Me falta otra cosa aquí Esto Muy bien La luna O lo que sea O lo que sea esto Vale Nos faltaría uno Está esperando ahí Al otro genio Fuego Fuego Ok Necesitamos Esto Y lo último Que van al mismo camino Ah Menos este Muy bien Y esto ¿Verdad? No 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 ¿Están bien? Creo que sí. ¿Pero qué pasó? Fue Ash, ¿verdad? Me pareció verlo. Sí, él lo salvó. ¿Cómo? ¿Y por qué? Es el único que puede combatir esas cosas. Con su pincel. Nadie... 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 Solo nos falta uno. O sea, una. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien en el viento de suelo. Pegas fuerte, ¿eh? Como luna, versión más oscura, ¿eh? Espera, el diario... Diario... Mmm... Un cambio en la marea. Pude rescatar a la oscuridad a dos géneros vacíos. Libraron a Chur y Yana de su pintura de pesadilla. Pero parece que hay más monstruos en el canal, junto con Beth. Ahora debemos ir allí. Ahí. Parece que la marea empieza a cambiar, pero la verdad es que podría pasar cualquier cosa. ¡Vamos! ¿Dónde estás ahora? Aquí, aquí. ¡Hana! ¡Necesito una mano! Te cansaste de huir, ¿eh? No pudo ir demasiado lejos. Acá. Ahí está. Tengo que sacarla de ahí. Puedo ayudarte, no te muevas. Puedo! ¡Vamos! ¡Vamos! Aqui va a aparecer otro. Será dos contra una ahora. Se me escapan, eh Creo que la cosa no será tan sencilla, eh Vamos a los otros tres Cuidado Hasta aquí llego Con esto bastará Joke, ¿estás por aquí? Cuidado Listo para repartir super plenura Bueno, eso dolió Eso es Wow, hey, relájate No te voy a lastimar Listo, le faltaría uno ahí No podré retenerlo Aguanta, aguanta Eso no le gusta para nada Ahora estarás bien Lo congelamos Lo tengo No tengas miedo Wow, hey, relájate Muy bien Qué bueno volver a verte Busquemos a Bea Necesitamos que los dos Continúen Ya que van el mismo camino A ver Muy bien Muy bien Necesita esto y él Perfecto Perfecto Él necesita Vale Ah, bueno Son el siguiente Ustedes Vamos Eso es No, no 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 Muy bien A la mariposa Y esto ¡No! ¡Cuidado! ¡Otra vez! ¡Tiene ash! ¡Resistan! ¡No! ¡Ay, no! ¡Sigue atrapada ahí! ¿Cómo la vamos a sacar? ¿Tú puedes ayudarla? No Ni siquiera puedo pintar sin mi cuaderno Y sin esos genios Mantén el presionario 1 para reunir las almas de los genios Vamos No ¡Ah! Crocky. Nunca supe por qué te dicen Crocky. Me gustan las ranas. Tal vez puedas enseñarle a dibujarlas. Después de que recuperemos tu cuaderno. ¿Es broma? ¿Seguir esa cosa? ¿Es que no la ven? Oigan, ya estamos todos a salvo. Gracias a Ash. Yo digo que es un empate. Miren, dejémosle el faro a esa cosa. ¿Qué importa? No. Si nos vamos ahora, esa oscuridad regresará. Y Denska nunca va a volver a ser hermosa. No puedo permitirlo. Hice una promesa. ¿A quién? Ella... ya no está. Pero eso no cambiará. Pero eso no cambiará. Pero eso no cambiará. Y regresamos al faro por... ¿Tecera B? ¿Cuarta B? Ok. Oh, oh. Eso no está bien. ¿Y ahora? No hay nada bueno. Creeré ser faro. Todas mis pinturas... arruinadas. Por la oscuridad, ¿eh? Destruyó todo acá. ¡Ay no! ¿Qué pasó con el faro? Mira. Genial. ¿Cómo voy a llegar a...? ¡A la vista, lobo de mar! ¿Me llevo? Al final no vamos a ir solos, ¿eh, al faro? Al final no vamos a ir solos, ¿eh, al faro? ¡Ah! 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 Siento los brazos como espagueti. Pensamos que las querrías. Pensamos que las querrías. Dejé esto hasta acá casi media hora, ¿eh? ¡Ah! 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 Hay un espacio en blanco aquí. Es como una criatura completa, porque cada niño que atacaba se transformaba, ¿eh? Yo creí, creí que lo habían matado literalmente, pero no me equivoqué. Aún siguen vivos, como ya vieron, o ya verán ya. Y... Bueno, esperemos qué pasa en el siguiente video, que me imagino que ya será el final. Hay un espacio en blanco aquí. Eh... Estamos en el capítulo 6, que se llama prácticamente el final. Y nada. Nada más que decir. En el siguiente video, ya estaríamos dándole el punto final de este juego, así que nada. Like, comenta, suscríbete, activa la campanita y lo veremos en el siguiente video. Chau. Hay un espacio en blanco aquí.